Ahora si señores vamos empezando aquí, aquí está mi amigo Jose dándole unos trancazotes aquí a esta parte que está bien bien dura con un marro bien pesado creo que ahora si vamos a sudar un poquito vamos a ver, vamos a liberar, aquí está el señor Mauricio y vamos a empezar a demoler todo eso con la finalidad de llevarnos esta trailer de 16 metros 16 metros de largo por 7 y medio de ancho este trabajo solamente lo hacen los movadores de casas hermanos Chávez hay gente que ahorita ha estado cobrando un poco más barato pero lo barato sale caro, no se le olvide lo barato sale caro pero aquí tenemos ya la experiencia necesaria tenemos 40 años de experiencia y lo vamos a hacer porque es lo que nos gusta hacer vamos a mandarles saludos a nuestros amigos que nos han estado apoyando y nada más está grande la casa ahorita vamos a proceder a meter los ejes, las llantas y a separar la casa cuando esté separada ya les vamos a tomar otro video o no las tengamos separadas o mientras ahorita vamos a ir quitando todo lo que hay